¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en el show de Memo. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película de la choca, digo del choqui. Así es, este reboot que hicieron para chamaquitos cagones millenials Se trata de un muñeco robot, como yo, que es autónomo, pero además se conecta vía wifi a todo el puto internet y las cosas que hay. Así es amigos, este pendejo muñeco se conecta vía wifi. Ay, la película empieza con supuestamente un wey que le quitó los parámetros a un muñeco Tori. Así es, un pinche muñeco que tiene parámetros para no matar. ¡Háganme el puto pendejo a favor! Es la cosa más pendeja que he visto desde el hijo de Choqui. Bueno, según este pinche pendejo estilo la casita del horror, donde el muñeco Krusty tenía un parámetro para ser bueno y malo. Igual este muñeco tiene un parámetro para matar y no matar. Y le quitan el parámetro para no matar y aprender todo lo que él se le pegue a la puta gana. Así es, en esta versión un wey que estaba malhumorado y odiaba su trabajo quito el parámetro y empaquetó un muñeco body asesino. Así es, como su pinche cabeza no da para más pusieron un guión de la casita del horror de los Simpsons. Y entonces este muñeco se obsesiona con Andy, se la cajala, se chaquetea mientras ve a Andy todas las noches. Así es, este muñeco se vuelve asesino, posesivo, más pinche maniático que tu última novia. Y no quiere que nadie más hable con Andy, él quiere ser su mundo. Y se empieza a volver loco porque Andy crece y ya no le hace caso. Y entonces copia lo que vio en la película de Amasacre en Texas 2. Y empieza a matar por diversión porque es divertido según su chip. Y bueno, la historia es la misma mamada de toda la vida. Chucky empieza a matar, a destrozar, nadie le cree al niño que es Chucky. Después, el policía pendejo que nunca, 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 nunca sabe ni madre. Al final detienen a Chucky, le disparan, lo destruyen, pero es como Skynet. Pasó su conciencia a internet y ahora está en otros Chucky. Y se va a volver Chucky, el nuevo muñeco asesino. La pendejada más pendeja del mundo. Pero bueno, esta fue mi reseña de Memo. Así es, así que tengan cuidado con sus muñecos, conmigo, con todo. No vaya a ser que tenga parámetro para ser bueno o malo, asesino o no. Y se lo hayan quitado de fábrica. Y los maten la noche. Como siempre, les recuerdo, suscríbanse, compartan. Y si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. ¡Adiós!